Sufrí discriminación muy directa, te juro. Pero quiero que nos contes también tu historia. ¿De dónde viene Ronald Sintero? Desde lo más profundo, contala. Ya, hubo momentos que me sentí fatigado físicamente. Me sentí el cansancio. Amigos de Mix FM, bienvenidos nuevamente a nuestros podcasts. De verdad, somos súper contentos, súper emocionados de arrancar esta nueva temporada y más con este invitado especial, Jocelyn Hernández, que de verdad me emociona. Yo desde hace días te comentaba que estaba súper feliz, súper emocionada, porque este hombre que tenemos sentado aquí en medio es un orgullo catracho. Él es atleta, deportista, alquimista. De verdad que nosotros te admiramos muchísimo. Te admiramos muchísimo. Y démosle un fuerte aplauso, Jocelyn Hernández, a Ronald Quintero. Así es, bienvenido Ronald. Qué placer, de verdad. Nosotros ya le dimos que se pusiera cómodo, porque aquí Ronald tiene que sentirse como en casa, ¿verdad? Y yo sé que usted sabe ya quién es Ronald, pero aquí vamos a conocer otras partes que usted no sabe ni conoce de él. ¿Ya está relajado, Ronald? Súper relajado, chicas. Gracias, gracias a Lucy y a Jocelyn por este espacio. Nos sentimos macizos. Te sentís macizos, como todo hondureño, como todo catracho. Tiene que ser, como tiene que ser. Muy bien, eso es bueno, porque aquí vamos a ir hablando cosas que cuando la gente se siente relajado, es cuando la suelta. Entre la plática vas a ir saltando cosas que ni siquiera vas a decir, Dios mío, ¿y en qué momento lo dije? En qué momento lo dije. Bueno, Ronald, vos sos originario de... ¿Camasca? Camasca, Intibuca. Ajá, muy bien. Nosotros, de hecho, tenemos un viajecito para Intibuca, saludos a toda la gente de Intibuca, ¿verdad? Vamos para Intibuca. Pero quiero que nos contes también tu historia. ¿De dónde viene Ronald Quintero? Desde lo más profundo, contala. Bueno, mira, Ronald, quiero que se visualice, ¿no? Que era un chavalito, ¿verdad? De una pequeña aldea rural en ese tiempo, ¿verdad? Santa Catarina, Camasca, Intibuca. Está fácilmente a cinco kilómetros de Camasca. Me imagino a Ronald inquieto, imperativo. Así me lo imagino. Mientras a todas las piedras que contaba. A los árboles, a las piedras y así. Ese fue mi vida, ¿entendés? A andar explorando. Sentía que andar al aire libre era... Me sentía libre, ¿verdad? Lo más lindo hacer, andar explorando ríos quebradas, subiéndose a los árboles, aguantando picadas de garrapatas. Desde pequeño sentiste ese amor por el deporte extremo. Pero, Ronald, algo que te había pasado de pequeño, justamente para que lo agregues allá a la historia, si te golpeaste una rodilla, te quedaste un... ¿Qué sé yo? Tantas cosas que le pasan a uno chiquito, las pones, vean. Bueno, mira, en mi niñez me acuerdo que yo tenía esta curiosidad. Siempre había una piedra gigante cerca de la casa donde crecí, ¿verdad? Y siempre todas las tardes o en momentos del día que se me prestaba el espacio, yo como que me gustaba sentarme en aquella piedra y de avisar, ¿verdad? Los horizontes de las montañas. Y a esa edad, Ronald, ¿te imaginaste en algún momento ser artista? Mira, curiosamente, eso llegó, ¿verdad? Que sabía que quería yo hacer algo en mi vida, ¿no? Quería ese sentido de tener importancia en algo, ¿verdad? De desarrollarme en algo. Pero nunca fue como en el ámbito artístico, como de la música o algo así. No son buenos cantando. No son buenos cantando. Ya dijo. En la bañera sí cantamos, ¿verdad? Y bailando. Bailando tenía. Vamos a tener que aflojar también. Un poquito aceite. Sí, hay que ponerles aceite, ¿verdad? Pero sí, teníamos nuestros talentos ahí, ¿verdad? Pero lo mío era más como que yo aspiraba un día, ¡oh, qué macizo fuera, ¿no? De que yo pudiera un día ser un jugador profesional de una liga nacional del país, ¿verdad? Entonces, ¿al fútbol? Sí, al fútbol, al fútbol. ¿Hizo bueno en el fútbol? Bueno, tal vez era bueno en un tiempo, pero no tan bueno que no nos llevó, ¿verdad? ¿No fue algo en lo que de verdad vos dijiste, esto es lo mío? Sí, como que nos salimos un poco de ahí, ¿verdad? Pero a nivel colegial, a nivel de universidad, incluso lo practicamos, ¿verdad? Incluso estuve en otros deportes raros, jugaba al golf, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres medios hermanos aquí en Tegucial. ¿A alguien más que le gusta el deporte extremo? Mira, tengo muchos colegas. De la familia, bueno, creo que soy el único loco. Siempre dicen que hay una oveja negra, ¿vos solo oveja negra? No, pero de verdad. No creo en ese sentido, ¿no? El loco de la familia. El que un tornillo está... ¿Medio flojo? Medio desacalimentado, ¿verdad? Sí, pero tengo dos días. Tengo mis hermanos aquí en Tegucigalpa y cada vez que venimos por acá, se nos da su oportunidad de compartir. ¿Vení seguido a Tegucigalpa? Siempre ha sido lo mío, ¿verdad? Tratar de venir una vez al año. Yo ya tenía tres años de no venir acá. ¿De no venir a Honduras? Sí, así que estamos muy contentos de estar acá y mucho más satisfechos, ¿verdad? De traer esto para el país y poderlo compartir. ¿Casado? Soy casado, correcto, sí. ¿Tienes hijos? Tengo una bella bebé de dos años, ¿verdad? Amelie Valentina, que, wow, si hablo de esto me voy a poner emocional. Pues tienes que contarte. Pensar en mi hija, wow, la extraño mucho. ¿Cuánto tiempo tenés de no ver a tu baby? Bueno, ahorita ya tuvimos tres días de estar aquí. Este es nuestro tercer día en el país, ¿verdad? La extrañas mucho. Sí, como te digo, no hablemos Matea porque me pongamos... ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, te buscamos la cámara! ¿Y cuántos añitos tiene? Tiene dos años y les voy a contar, o sea, me impresiona su capacidad, capacidad intelectual ella. La habilidad de discurso, ¿verdad? Es bien platicadora y el nivel de retención de memoria que ella tiene, ¿verdad? Recuerda las cosas muy bien. O sea, para dos años yo estoy asombrado, ¿verdad? ¡Dios! ¡Qué bueno! Entonces, ya, eso es una experiencia maravillosa. Tu esposa es, perdón, Lu, ¿es hondureña o es de Estados Unidos? Ella es originalmente, nació en Guatemala. Ah, Guatemala. Y llegó a los dos años precisamente a Estados Unidos. Le hemos puesto Ondumalan. Ondumalan. ¿Así se llama ella? No, que le ponga ella. ¡Ah, Ondumalan! Hubiera empezado en 10. Es su identidad, ¿verdad? Sigo utilizando esas dos, aparte de los dos acrónicos. ¿Y va mucho a Guatemala también? A nuestra boda fue en Guatemala y... ¿Por qué en Guatemala y no en Ondumalan? Ah, mentira. ¿Ya queremos saber? Queríamos. Yo quería acá precisamente, pero... Ah, ¿y la que manda ella por lo visto? Ahí tomó la batuta ella. ¿Te manda capital? ¿No manda? ¿No manda Marineros. ¿Usted lo ven ahí todo? No, que estemos, pero en realidad en casa tiene quien lo mande. Nos portamos bien. Eso de que los hombres que se ven más rudos son los más mandados. No, son los más mandados. Son los más pijeados. No, no, yo creo que la esposa de Rona debe ser muy linda, muy tranquila. Es una bella persona, como te digo. Mucha gente me ha preguntado, ¿verdad? ¿Qué siente ella? Y aprovecho este espacio. Yo sé que va a tener el espacio para ver. Amor, te extraño. ¿Cómo se llama ella? Amor, mi esposa Silvana Doniz y mi bella hija Amelie. Amelie Valentina. Saludos, saludos a ellas. Yo quiero preguntarte también, porque estoy como súper curiosa con todo esto. ¿Cómo nació el hecho de que voy a, en mente, estoy pensando en escalar las siete cimas más grandes del planeta? Bueno, mira, tengo que llevarte más ya cuando yo emigré para Estados Unidos, ¿verdad? Llegando a Estados Unidos, vamos a ser explícitos con el lenguaje acá y me disculpo. No, tranquilo. Sí, sí, claro. Uno puede aculerarse, ¿verdad? Se puede llenar de miedo, ¿verdad? Se puede ahuevar, como decimos nosotros, ¿verdad? Llegando a una cultura anglosajona, a un país nuevo, una nueva lengua, una nueva cultura, nuevas normas de vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué allá, ¿verdad? Fue un proceso, fue esa transición que, de cierta manera, fue difícil, porque yo a los dos meses de haber llegado allá, que seguí, resumí mi bachillerato en Estados Unidos, yo me sentía ahuevado. Yo quería regresarme para acá, para Honduras, y yo quería regresar con mis amigos, ¿verdad? Porque he viajado todos mis amigos aquí en Tegucigalpa. Y no hablabas el inglés. Y no hablaba el inglés. Yo me sentía un bicho que no cabía ahí. Es verdad. Entonces, pasé esa fase depresiva. ¿Alguien te sentiste discriminado en esa parte? Sufrí discriminación muy directa, te juro. Todo emigrante en Estados Unidos, quiero que lo sepan, ¿verdad? Que atravesamos y en un momento o en alguna circunstancia u otra, vivimos la discriminación muy directa o muy directa. Muchos de nosotros aquí tal vez no valoramos, no apreciamos a ese colega, a esa tía, a ese tío, a ese hermano que tenemos allá, ¿verdad? Porque voy a expresarlo acá en cámara directo con ustedes, ¿verdad? Es que esta idea del sueño americano viene con un precio y creo que ya no estoy pintando parte de ese precio que se tiene que pagar. La vida ya es muy sacrificada. O sea, es el de levantarse temprano y operar como un robot y llegar y sentir la presión de que si vas a tener suficiente para la renta y cubrir las utilidades. O sea, es un estrés constante. Se requiere una mente especial para realmente adaptarse. Además de eso, Ronald, también creo que nosotros aquí somos dichosos porque aquí tenemos nuestra familia, probablemente tenemos un techo, la mayoría, y nosotros podemos decir, bueno, aquí si yo tengo hambre, hasta mi vecino me puede dar un bocado. Porque es cierto, y yo lo hablo por mis vecinos, yo sé que si yo el día de mañana no tengo que comer, mi vecina no me va a negar un bocado. En Estados Unidos es totalmente diferente porque usted allá no tiene amigos, allá nadie le va a dar, si usted no, o sea, difícilmente, no digo que no haya gente buena, pero sí es muy difícil que le vayan a decir, yo te voy a pagar la renta o yo te voy a dar para que comas. O te voy a prestar. Ajá, si no trabajas. No, nadie te presta. Y lo digo porque tengo familia. ¿Te fregas? Sí. Bien, y ahora sí, ya ustedes no se pueden perder esta parte que viene la fuerte, la candente, ya esto fue como lo sentimental, conocimos ya un poco más de Ronald y a todo lo que pasó allá en Estados Unidos. Estados Unidos, todo el proceso y todo lo demás. Pero no se pueden perder esta segunda parte porque viene mucho mejor. Pendientes.